¿Qué es el guardaparques? Los guardaparques, por supuesto, también tienen amenazada su vida y su integridad física y la de sus familias porque tienen que enfrentar todos estos delitos, todas estas actividades ilegales, todos estos grupos al margen de la ley. Sin embargo, no lo hacemos solos. Los parques nacionales cuentan con el apoyo de la fuerza pública que en el cumplimiento de su deber tiene presencia en el territorio nacional y actúa frente a los delitos y a las actividades de los grupos al margen de la ley. La Fiscalía General de la Nación y las otras entidades de investigación del Estado que entran a trabajar en las áreas para garantizar el cumplimiento de la ley y de la Constitución en las áreas protegidas. Muy grave la situación que estamos viviendo en este momento en varios parques nacionales como el Parque Paramillo, el Parque Catatumbo, Macarena, Tinigua, Picachos, La Paya, Nucac, Las Orquídeas, San Quianga. Parques en donde hay grave situación de orden público y en donde los funcionarios que están trabajando allí ven afectado el ejercicio de su función pública y además ven afectada su seguridad. La Fiscalía General de la Nación y las otras entidades de investigación del Estado